Esta tarde, recordé cariño, recordé caricias, recordé lo hermoso que fuera conmigo. Esta tarde, la vi con su esposo, esta tarde, recordé el pasado. Recordé los momentos felices, que los dos disfrutamos de novios, recordé los momentos divinos. Cuando a mí me daba su cariño. Aún recuerdo aquella tarde de octubre, cuando dijo contigo me casó. Con un beso me dijo no tardo, y hasta ahorita la sigo esperando. Y hoy con otro la encuentro casada. Esta tarde, recordé cariño, recordé caricias, recordé lo hermoso que fuera conmigo. Y ahora que ella tiene su marido, pues tendré que buscar el olvido. Esta tarde, recordé cariño, recordé caricias, recordé lo hermoso que fuera conmigo. Y ahora que ella tiene su marido, me tendré que quedar con el niño.